Los músculos exhaladores En primer lugar vamos a recordar que la primera fuerza exhaladora es el retorno elástico del pulmón que hace la mayor parte de las exhalaciones. Esto significa que los músculos exhaladores intervienen cuando primero queremos hacer una exhalación forzada, segundo queremos acentuar la potencia de una exhalación, por ejemplo soplar para inflar un globo, tercero si queremos acelerar la velocidad de una exhalación. La acción de estos músculos conducirá siempre a disminuir el volumen del pulmón y el diámetro de la caja torácica. Para esto hay dos tipos de expiraciones, la torácica y la abdominal. En la torácica cerramos la caja torácica aproximando las costillas entre sí, acción de intercostales o del triángulo del esternón, o bien descendiendo la caja torácica por gravedad o provocado por los músculos que traccionan las costillas hacia la pelvis. En cuanto al abdominal, hacemos subir el abdomen hacia el tórax, no se movilizan las costillas, también hay dos tipos, apretando la cintura, acción del transverso que empuja la cintura hacia adentro y la parte superior del abdomen hacia arriba y la parte inferior hacia abajo. Ascendiendo el abdomen de abajo hacia arriba, se accionan primero los músculos del suelo pélvico, luego los abdominales de abajo hacia arriba. Los músculos de la exhalación torácica Triangular del esternón o transverso torácico Origen, los cartílagos de la segunda a la séptima octava costilla. Inserción, la cara profunda del esternón Está situado en el interior de la caja torácica. Sus fibras son radiales. En la exhalación, el esternón es el punto fijo y las costillas que descienden con la contracción son el punto móvil. Se cierra la región del esternón. Ejemplo, alto ser. Cuadrado lumbar Origen, última costilla flotante, número 12 Inserciones, las apófisis transversas de las 5 vértebras lumbares y la cresta ilíaca. En la exhalación, siendo la cresta ilíaca y las lumbares el punto fijo, desciende la costilla flotante número 12 que se convierte en el punto móvil. Cerrato menor posterior inferior Origen, las apófisis espinosas de las dorsales bajas, dorsal 12 a dorsal 13 y las lumbares altas, lumbar 1 y lumbar 2 Inserciones, las 4 últimas costillas. En la exhalación, el punto fijo son las vértebras y descienden las últimas costillas que son el punto móvil. Ejemplo de estos dos músculos, cuando soplamos sacando el vientre. Los músculos de la exhalación abdominal Recto mayor, único abdominal que no separa la línea alba. Origen en el apéndice sifoides del esternón y los cartílagos costales quinto, sexto y séptimo. Inserción, el pubis. En respiraciones costales, el esternón es el punto móvil y el pubis el punto fijo. En exhalaciones intensas, el pubis asciende, siendo el punto móvil retroversión pélvica y el tórax es el punto fijo. El recto ayuda a completar la acción de faja de los transversos. Con las fibras más bajas, participa del inicio de la expiración, conteniendo y metiendo la parte baja del abdomen. Sus fibras longitudinales forman los famosos cuadrados, pues son interrumpidas por las intersecciones aponeuróticas. El transverso, la pareja del diafragma. Origen en la cara profunda de las últimas siete costillas en la parte superior y frontal. Por detrás, en las apófisis transversas y en las cinco lumbares. Y por abajo, sobre la cresta ilíaca y la arcada femoral o crural. Inserciones, las fibras musculares que rodean la cabeza. Los lados del abdomen, como un cinturón, terminan en una zona fibrosa, aponeurosis anterior del transverso. Estas se unen en el medio, en una zona de entrecruzamiento de fibras, llamada línea alba. Llamado el músculo de la cintura fina, porque cuando se contrae reduce el diámetro del abdomen. Es el abdominal con más acción visceral y menos acción esquelética. Actúa muchas veces en acción conjunta con el diafragma. En la exhalación, si el punto fijo son las vértebras, las costillas, la cresta ilíaca y la arcada lumbar, lo que se mueve es el abdomen hacia afuera. Si en cambio, durante la exhalación incorporamos la retroversión pélvica, punto móvil pelvis, abdomen y vértebras lumbares, el punto fijo serán las costillas. Ejemplo, Kapalabati y Bandatraia. Ejercicios para fortalecer abdomen y transversos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!